Luz verde para que los bares saquen las barras para celebrar Tardebuena y Tardevieja. Los cartageneros podrán disfrutar de estos servicios, pero con un inconveniente, no habrá música. Luces, música, conciertos, caña y tapa, calles llenas... Así se celebran las Navidades durante el día en Cartagena, ¿o no? Así se vivían el año pasado, porque este los bares no podrán poner música y solo sacarán una barra a la calle y hasta las 8 de la tarde. La verdad es que fastidia muchísimo porque a la hora de poner mesa no podemos poner mesa. La verdad es que es un poco precipitado recoger tan pronto para un día que podamos aprovechar. Deberían de dar un poco más de margen para que la gente pueda disfrutar el día. Está claro que les va a perjudicar. Una fiesta más y la polémica es la protagonista. Han quitado las Cruces de Mayo, han quitado los conciertos de la Mar de Música, nada más que en el puerto, en el puerto, aislando todo el sonido porque a gente le molesta. Y es que el ayuntamiento así lo ha dicho. Se puede sacar una barra para servir bebida y comida sin música y de 8 de la mañana a 8 de la tarde, algo que los hosteleros y vecinos temen que perjudique tanto al negocio como al centro de la ciudad. Porque se hacen inversiones, se contrata personal, se hace pedido de material y no sabemos si eso va a tener una salida. No me parece muy justo porque están quitando lo que es la vida al centro. Me parece mal porque eso anima bastante a la gente para consumir. Y no debería ser así, en días de fiesta como los que son, con lo cual que pongan un poco de su parte y que dejen sacar las barras aquí a la calle, que no pasa nada, que es una tarde. Sin embargo, los que van a vivir unas buenas fiestas son los restaurantes de la ciudad que afirman que los días señalados ya lo tienen todo reservado.